Amén. Muchas gracias. Ahora esta canción la vamos a invitar, tenemos un invitado especial, Elizabeth Saracho, que es de la ciudad de Alberni. Y habla de esto, de que muchas veces hemos perdido muchas cosas. Hemos perdido familiares, familiares que amamos en la vida. Hemos perdido amigos. Pero Dios no permitió que perdamos todo. Hemos perdido también, dice, algunas personas en las cuales confiaba. En los momentos de crisis, nos defraudaron. Yo creo que a cada uno de nosotros nos pasó eso en un momento. Pero ustedes saben que Dios nunca nos dejó. Y es por eso que están acá. Y algo que nunca tenemos que dejar es eso. De alabar el nombre del Señor. De decir, yo no voy a perder mi gozo, no voy a perder mi fe, no voy a perder nada de lo que Dios me da. No importa la circunstancia, no importa el que esté caído, tirado, pero nunca voy a perder lo que Dios me dio. No importa la circunstancia, no voy a perder la circunstancia, no voy a perder la circunstancia, no voy a perder la circunstancia. No importa la circunstancia, no voy a perder la circunstancia, no voy a perder la circunstancia. No voy a perder la circunstancia, no voy a perder la circunstancia, no voy a perder la circunstancia. No voy a perder la circunstancia, no voy a perder la circunstancia, no voy a perder la circunstancia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!